Lo voy a preparar a mi estilo Yo le voy a poner un poquito de limón Hay que aprender Una vida es que tengan comida a mi lado A tomar un caldito Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal Falcón y Chaquetín Amigos ya volvimos al canal El día de hoy tenemos un video que le va a gustar a toda la banda Así es Falcón El día de hoy trajimos unas frutas Es temporada del mango De la sandía, del melón Le creció el pelo al vegano Le creció al vegano, chaquetín Estamos reemplazando el día de hoy a el melón Voy a hacer todo lo que hacen en los videos Ahorita vamos a hacer frutas peladas Vamos a estar así prácticamente hoy Pelando pura fruta Y pues ojalá que se vayan A la fruta de su madre Venga, venga Mi sustituto si sabe Yo siempre sudo de a madre Ahorita lo ve solado Ahorita está fresco Pero bueno amigos El día de hoy tenemos una sección Aquí en el canal Ya saben que tenemos una sección de cocina Que se puede preparar algo Que aquí en el canal Es indiscutiblemente muy sabroso El día de hoy tocó con frutas Hoy tocó más saludable amigos No vamos a cocinar nada con grasa Nada con aceite El día de hoy es puro fit Como aquí mi compa el huichín Que es puro fit 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 fat Si llevo dieta pero la verdad le entro a todos los taquitos Le entro a todos los taquitos Toda toda le entro Amigos ya saben que es temporada del melón Del mango La piñita La piñita Y vamos a ver quien prepara el mejor manguito mama Manguito mama Manguito mama Manguito 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 Cuando vas al río Que es lo que te encuentras en las carreteras Manguitos amigos Manguitos maduros con chilito limoncito Y sale etc etc Pero hoy estoy sorprendido Que el tío gordo me dijo que trae una receta nueva Nos pasó una receta Nos pasó una receta Nosotros compramos los ingredientes Porque ahí dice que es muy rica Que ahí en su pueblo En su pueblo Para mí es una receta que jamás Lo van a ver más adelante aquí en el canal Que él lo va a preparar Pues bueno Norelli vamos a empezar Compramos diferentes tipos de mango Mira este es el mango como lo conocemos aquí en Chiapas Mango bola Mango ataulfo Este es el más rico Mango oro Y la piña wey con chilito y limoncito Y lo que no puede faltar en los viajes Cuando vamos al río La sandía La sandía eh Así que vamos a hacer muy buenos cócteles El día de hoy con frutas Y también compramos mucha variedad Pues de chiles Compramos lo que son Mira unos lucas Ey wey chico pero Esto wey me huele a una michelada wey Mira Yo no soy un borracho Mira que te diga Unas micheladitas bien chicas No fruta Fruta el día de hoy No micheladas Compramos lo que es Chile de árbol Chile tajín Takis en polvo Ah takis en polvo El rico de takis en polvo Y estos son los ingredientes Asquerosos del tío gordo Nos pidió choco crispies Y una lechera nos pidió wey No se que va a hacer No se que va a hacer Y ese azulito wey Y ese azulito también No manches Y como vas a combinar Esa mierda Tan acostumbrado solo a lo salado Hay que comer dulce pues Puro salado siempre Come mucha sal Pero como las vacas Vamos a elegir un tipo de fruta A ver Yo me voy a ir Nuevadín Primero Realmente con el mango bola Que esta es super delicioso Lo voy a preparar a mi estilo Y vamos a ver Quien prepara el mejor Entonces lo primordial Que hay que hacer Una tablita Está medio verde tu mango camarada Es que mira No sabes Leo Le va a hacer los cortes Está bueno Está bueno wey Le peló muy suave al principio La punta Le viene pelado De un vergazo wey La punta se pela de un vergazo No hay a media Otra vez vino este wey Ya vino para laquila Oh my god Mi princesa está creciendo Tu se nota que fruta vas a preparar A ver tu cual vas a querer Tenemos sandía Pigas para la niña Mango ataulfo Y mango No se que Me gusta lo grande Cruzo wey A la Que mierda La sandía te vas a rifar Si la sandía Pero ella ocupa un ayudante wey Un ayudante que también le gusta la sandía Si ya se quien Ya se quien yo también Otro que le encanta lo grande y macizo Venga 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 Ustedes van segundo Vamos a ver si la preparan chingón wey ¿Tú nuevo que vas a preparar? Yo la neta piña para la niña Porque aquella es la niña Le decía la gallina que quería la piña Le digo que si yo también quiero piña Tú y yo pelamos la piña Tío panzudo Es una receta nueva La receta secreta que se estaba Que dijo ¿Pero va a ser con melón tío o mango? No puedo dar spoiler Ah vale Spoiler Spoiler ¿Para que se le pate el palo eso? Para que se le pate el mango del bicho El calor nos hace poner muy hot amigos No cuadrilla Ahora vamos a hacerle esos cortes que le hacen No te agarren el dedo burro Como agua naba con la mano eso Eso No sé por qué siento que el pendejo se va a cortar el dedo No wey Como manguero la neta que no 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 la arma ¿De qué quieres un mango? No mames que pedo Quedo bien verga Quedo bien rico Ahí se va Ahí se va Ahí se va Mira amigos Este es el mango bola de doble palo Si van a la playa van a un río piano Me dan un mango doble bola Doble bola Me dan la playa un mango con dos palos Primero me dan dos palos Amigos yo tengo a mi asistente Voz de ganso Tengo que decir algo ya la neta Hacia el chile Mírame Tienes que aguantar la presión Si te vas a dedicar a eso Me yalta algo floja tu playera Me recuerda a alguien en su juventud Pero yo te voy a moldear wey No hay pedo Tengo que decir algo la neta Ya si porque el chile Tu jefa te lo ha ocultado mucho tiempo Yo soy tu padre wey Yo soy tu padre wey Yo soy tu padre wey Que puta madre Yo soy tu verdadero padre No era papá y rapa No wey yo soy tu papá Quiero que lo sepan wey Que lo sepa el público Yo soy tu papá Y no me hice responsable 15 años de ti Pero hoy Pero hoy no Pero siempre es bueno reconocerlo Bueno pero bajo el agua había lanita Ah si había ahí que Mira que compraba yo Un playera del Barça wey Plon pero del Barça papi A ver Aguante vas a ir al canal conmigo Quiero que estemos juntos Ey por si se arma la reta Mira Por si se arma la reta Que estemos juntos A Chaparro lo vamos a hacer a un lado Y tú vas a hacer Bueno amigos Lo que le voy a poner Mi manguito bola Va a ser el limoncito Mira Un manguito Agua 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 El asistente El asistente fallando Fallando en la primera emisión Hazlo como los Hazlo como los Ahí está Ahí está Mira Mira Este limón si tiene jugo Mira Mira Este no como los deloteros Mira Así wey Embarrado Este si tiene jugo Mira Mira Eres más que el otro Lo que le vamos a poner amigos Es Tajín en polvo Wey Está chido tu palo Selvio Wey Choc Jajajaja Ahí ya va cambiando la cosa Lo último que le vamos a poner Este manguito Yo sé que algunas personas Como aquí algo más Falsa Valentina Mira Todo está bien jugoso Ahí se ve perro Se me hizo agua la canoa Ahora este es el mango bola Con Tajín Limón Un poquito de sal Levesao Levesao No la neta que si se ve bien bueno Se ve De limón Se ve de limón Por favor Oh no Esos labios Perfectos El sueño Algún día será el sueño en realidad Hijo No te saques de onda Hijo yo soy tu madre Si nos llevamos acá ¿Viste hijo? Yo soy de madre El prado A la verga Está bien verga Wey el asistente El último Se lo tiene que ganar Es un iguayo Está bueno el mango Está bueno Me mordió en la silla Está bueno No vas a tirar el mango Rico Aguas no lo voy a tirar No mames Ay Dios Tiene braque No puedo morder Así quedó el mango bola Con Tajín Limón Ahora ¿Qué más no he dado? Voy yo voy yo Vamos a preparar Una piña A ver que tal amigos Quédense con el niñadín Que va a preparar Una rica piña A su estilo Venga venga Con la minicocha Bueno amigos Llegó momento de esperar La rica piñita Ojalá esté muy dulce Que bien por qué Tiene que estar dulce El color pinta Que está dulcecísimo Al parecer Pálido Al parecer no No hay pedo El cortador de piña Se ve que es buenísimo Mira Es que mira No le estoy llevando nada de carne Mira si te das cuenta Es mejor así O me la llevo Si lo aprendo así Mira Así no 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 Tengo buen pulso Mira para apelar la piña Mira Mira papá Aquí hay que ver la piña Aquí hay que ver la piña Mira gente Esto Si lo recibas De pache delicioso Amigos Está dulce Esta dulce Y se ve pálida No Mamá Está dulce Ah no mames Wicho Espéralo Está bien verga Está bien verga Vamos a hacerle los cortes gruesos Para que nos toque una La cara de quien Para la piña Mira Que bendición Piña Es piñaleta ¿Qué ingrediente le vas a poner Primero para empezar La lenta para empezar Se me antoja esto Este ¿Cómo se llama? Miguelito Padre Mira Acá dice Pueden Miguelito Miguelín Anda muy tonta Ve la gallina Anda tonta La gallina culeca La lenta que el Miguelito Se me antoja Semen Mira semen Dice Echamos unas cuantas Mira Al gusto Al gusto Acá es al gusto También un poquito De habanero Habanero Ni que fuera hot dog Ahí lo vas a ver papi Porfa maestro ¿Por qué con habanero? Ay papi Es que así comemos los mexicanos Ven Es que cochilito Que pique El gustirri No, no, no Aguantan Aguantan Al gusto Y un poquito De limón Unas cuantas pizcas Gotas Pendejo Como que pizcas 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 ¿Y qué tienes? No sé Y para finalizar Un poquito De tamarindo ¿Tamarindo? Ese dice Bueno Este es el toque El toque perfecto Diría yo El toque perfecto El toque perfecto Está bien bueno No fue el desmarenado No mami Está bien riquísimo El habanero Le dio un toque chido Está bien rico Dale La mía va a ser diferente La mía va a ser algo más chido Pero si sabe rico El tamarindo con habanero Sabe rico Yo le voy a poner un poquito de limón Y esos limones Que trajo tu asistente No sirven para nada Perdón Tu hijo Tu hijo Algo que a todo el mundo le gusta Algo que a todo el mundo consumimos Quiero pensar La cerveza No, no, no No, no Polvo de taquis La taquis fuego Amigos La hemos utilizado En varias recetas del canal Oh mira eso Oh la 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 vamos a poner amigos Lucas sabor tamarindo Amigos Esta madre Oh no Peluchín te va Te va a ganar Peluchín sabe hacer michelada Si hay más o menos Si 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 Mira Llegó el momento de probar esto Oh Madre Peluchín Peluchín Y es que te vega No le metí al dedo Como otro pendejo El taquis le da un plus Bien verga A todo amigos A todo déjeme decirle Que el taquis le da un plus Poca madre Poca madre Te gano peluchín A huevo A huevo Yo gané Mira wey El taquis wey El taquis Papi no habéis visto He hecho chelas Estoy wey Seis los ingredientes secretos Wey Todo bien bueno Ah miren amigos Quieres para falco o no Mira falco Wey te dejó la pura sobra Es lo rico de sabor Pues bueno amigos Como vemos Yo hice el mango bola Nosotros la piñita La piñita Aparente sabor Con habanero Con Lucas Y los dos sinceramente Están muy perros Están muy chidos Ahora toca el turno Del chamán Y el cejota Vamos a ver que asquerosidad hace Y bueno Venga Una mierda Pero vamos a hacer algo Venga Bueno amigos Nos toca a nosotros Con Falconi Hacer la sandía Es mi fruta preferida La verdad Me gusta en agua Me gusta en bolis Adentro Chilito también 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 Me dijeron que estaba escasa Pero está bien dulce Según Escasa 10 temporadas al día Chilito también No sirve No sirve Ah este Que sabe Este que sabe Este que sabe Ay por qué Por qué Mira Para empezar Todo el marco está blanco Mira está pálido Pues así es blanco siempre No 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 Debe ser rojo El centro está rico El centro está rico Haga su preparación Ustedes No sé que va a tener Que van a hacer Así que amigos Van a ver una preparación Que no han visto en internet El día de hoy Así que quédate Porque puede ser De aquí salga tu negocio De hacer frutas frescas En tu cuadra No lo veas No lo veas No lo veas No lo veas No es que vamos a hacer Aguas Vamos con la mano ¿Dónde está? ¡Pendejo! ¡Mame! ¡Ey! ¡Wey! ¡Toma antihigiénico esa mierda! ¡Echete un sorbo! ¡Echete un sorbo! ¡Ahí te mete en agua! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Qué rico esta madre! ¡Aló chido! Esta madre está arroquísima ¡Wey! ¡Mmm! ¿Te la vas a mano? ¡No mames! ¡Piso pipita! ¡Qué rinda! ¡Qué rinda! ¡Sí güey! ¡Hasta un rato! ¡Verdad! ¡No! ¡Aguanta! 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 Lo que ustedes no saben Es que estamos Estar realizando aquí El Ceja Un recipiente Aprovechando La propia fruta Para hacer Un platillo Único y especial Con la sandía ¡Eh! ¡Hala güey! ¡Este verga es bien Verga me cae güey ¡Ang! ¡Mente sí güey! ¡Ang! ¡Y otra y otra! ¡Ang! ¡Yo sí me lavé! ¡Yo sí me lavé! ¡Pum! Tenemos listo El recipiente El recipiente Nada más el recipiente Trabajo bien hecho Papá mira ¡Qué húmedo! A ver A ver El recipiente se gata Te falta un poco güey ¡No se pendejo! Ahora Lo que se viene ¡Vamos a vender! ¡No puedo trabajar con la boca! ¡No podemos ya güey! Mira que es la playera Falco güey ¡Sí! Bueno amigos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a volver a meter la sandía Que sacamos en el mismo recipiente Que acabamos de hacer ¿Cómo? ¿Por qué me la sacaste güey? Porque ahora mira Lo vamos a picar Y lo vamos a ir poniendo el favor güey ¡Qué lógica tan pendeja güey! ¡Qué lógica tan pendeja güey! ¿Cómo lo vas a sacar tu manoseado? ¿Y lo vas a meter? ¡Tá tranquilo güey! Es como cortar carne papi Falcón y te voy a dar la oportunidad Que le pongas la primera capa De lo que tú quieras Va 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 Yo te lo agarro Yo te lo agarro La primera capa Tiene que ser líquida Para que pegue lo demás Amigos esto se llama panzón Es un Lucas Es un burro Así se llama panzón Lucas Sabor sandía Pártelo Se va de una sandía con sandía Sí ¡Oh! ¡Oh mira! Papá Papá mira Hay que revolverlo No 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 papi A ver a ver Seca Aquí nosotros vamos a estar Se viene lo mero chipote No no seas pendejo No hay que revolverlo todo ¿Y este? Con lo que sigue ¡Pártelo! Estamos cocinando Ah escarchadito Eso papá ¿Tú quieres saber cómo se come esta sandía? Espérate No hagas una mamá ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¡No! ¡No! Hasta la vista Ahí tenés Esta información vale millones Amigos Esa es la cama especial La cama especial Es la que encapsula el sabor La cama especial Tiene que probar todo Así lo estamos haciendo Todo ¿Cómo huele culo ajeno? ¡Verga! Bueno, petejo No, no me va a quedar una empresa Está mal Está muy feo Está bien, amigos Esto es una mezcolanza Me entré mejor Me entré mejor Me entré mejor Listo, vego Pedorreada, eructada Y se viene lo último Chilito, pilón Esto, sandía, nunca la vas a volver a ver en tu vida Pedorreada, eructada Y escarchado de tu mejor dulce No, pídate Falta algo al final, güey Se me está oyendo, güey Yo siempre... Ah, Lucas Siento que esto nos va a encantar, güey ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay! Bien, amigos Bueno, sí, pa A probar A probar, amigos Esta es nuestra creación Sandía pedorrea Superala Y que... Pedosandía ¿Cómo es? Pedosandía 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 No quiero conocer nada No, 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 no 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 Pero la neta Si este verga fuera el vendedor No lo compro, güey Sandíero Los que no son A ver, güey Prueba la pedosandía, güey Pero para poder Hay que tomar el caldito Hay que aprender A tomar un caldito No mames, güey Ahí está La pedosandía Ahí sí te quedó rico esa madre Ah, mira, aquí anda puro caldito, güey Puro caldito, güey Le está tabanero, mierda Le está tabanero, este pendejo Le está tabanero, va, mierda La pica, la madre La pedosandía Pues bueno, amigos Ahora, quien va a preparar un manguito Un mango clásico El mango ataulfo Será reto, Jorge Y vamos a ver qué tan bueno es preparando un mango Así que vamos a ver qué tal le queda esa receta Esperemos que le quede muy deliciosa Muy rica Vamos, que ya están limpiando la mesa Donde se hizo la pedosandía Amigos, yo les voy a enseñar a preparar el clásico mango del mercado Superan mi sandía pedo Superan los pendejos Ni de loco como yo una sandía pedo No, esa toda la comimos, güey Ese es el mango que te venden en el mercado así con El maduro, el maduro Lo que venden las doñitas, güey Te pela rápido Ese es el más rápido de pelar, ¿te das cuenta? Ajá, quiere técnica No te creas Seguro que lo que más odio en la vida es que estén comiendo a mi lado Venga Vamos a incrustarle el palo, ¿no? A incrustarle el palito Chécate, chécate cómo se hace, mira, güey Pero es que ese se presta, güey, para hacer eso No, no, no El otro, el bola estaba bien tieso Está muy intenso, güey, chico Ahí lo va a ver la gente, que bien pendejo lo hiciste Tiene su maña, ahí tú listas, tú listas a los locos Este parece en branquias, mira, bien verga, bien chingón, güey Ahí sí le va a entrar bien verga y limoncilla Bueno, señores, le vamos a echar no tanto por graneta Lo del mercado es leve, es algo leve, un poquito de chamoisillo, así Mira, este güey sí sabe cómo formar un pinche mango, mira, güey No, mames, está bien Ey, ¿sabes cómo se come un mango? No, no, no Ey, te lo voy a mejorar, pendejo Mira, güey Falta el limoncito, güey Escogió puro limón, verga, güey Pártelo, 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 pártelo Ahí está, güey, el CJ está quedando igual, mira Ay, papi Sabe así, güey No tiene jugo esta madre, güey, no tiene jugo Para que pique un poquito, pasa valentina Ahí ya va al puro gusto, güey Es lo mismo, güey Un panzón, un panzón Ahí está el panzón, güey Mira, 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 mira Que metan las barcas, güey Dijiste, güey, sabe, pero para la mano Dijiste, güey, sabe, pero para la mano Dijiste, güey, sabe, pero para la mano Ese sí, güey ¡Listo! ¡Fue de madre! ¿Esta que? Buen manguero, buen manguero Este es un manguero, es el pinche manguero Este, güey ¡A la verga, güey! Ya quiero No, este va el gel gel, el gel gel gel, el gel 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 Toma, el verga mío Ya se jala, güey Bueno, amigos, como vieron, el reto Jorge Te la rifó haciendo un buen mango Como el que hacen las dueñitas en el mercado Igualito, la neta Ya nos puso un... Está enamorándome el mango, güey Está rico, viste ¡Puta madre! Ahora, para finalizar esto Vámonos con el mango Del tío Gorito Una receta secreta que dijo El que traía Compramos los ingredientes tal cual nos los pió Vamos a ver ¿Qué hace? ¡Le traemos desde el Valle del Infierno la máquina roja que... A ver Pansudo, ¿tú nos trajiste una receta secreta muy chida de tu pueblo? El Gamandapio, güey. El Gamandapio. Allá pues bueno, se come ya lo salado, ya está un aburrido lo salado, güey. Así que, el Wicho cuando le dije, me dijo que estaba loco, güey, pero... Es que tío, con dulce no lo había yo visto. Una vez en el canal preparamos elote. Elote, sí, es cierto. De dulce, con el viejo, sí. Pero quedó muy chido, a él le quedó muy chido, la gente, ese elote, ¿eh? Pero, ¿qué sabor tiene el mango? Dulce. Mango. Dulce. Bueno, ¿eh? Esto quiere decir que dulce con dulce, es igual a dulce. Es igual a dulce. Vamos a ver. Mira, Nuedo, el primer ingrediente para este manguito, güey. ¿Tú lo pediste chococristi? Sí, chococristi, güey. Es algo inusual, güey. O sea, ustedes que son locales, no saben, pero los extranjeros lo que somos. Diferente, güey, mira. Vas a agarrar la porción, güey, que te va a servir. Ya salió, güey. Es para abrirlo. De verdad, no saben, güey. ¿Qué mames? Mango con chococ. Espérate, güey, Choc. ¿Qué segundo ingrediente es? Lechera. Lechera, güey. Qué buen bajón te dio esa madre, güey. Güey, mira, este es un buen monchi. Averraciones culinarias. Lechera. Chococristi. Chococristi. Y mango, güey. Esto es lo que le da el toque final, güey. Ah, ese es el secreto. Este es el secreto. Y este ni lo conocían yo porque les dije que lo compraron, fue que lo compraron. ¿Qué es? Es solo para escarchar, güey. Azulitos se llama. Azulitos, güey. Con este hacen los pitufos de ahí en la Ciudad de México, güey. No mames, güey. Déjame decirte que le da un color chido, güey. Se ve presentable, se ve presentable, güey. Mira, güey. Más no sabemos cómo sabe. Y si se dan cuenta, no hubo batición. Sí, güey. Eso sí. Es decirle que el Cielo Borda es el único que no hizo batición. ¿Y Jorge? Y Jorge. Ahí está. Lleva la segunda capa, güey. Este es el toque final, miren. Mi inicial, pues, güey. Bueno, vamos a ver qué tal se ha vestido. Ahora sí, el que lo quiera probar, que lo pruebe. Yo lo voy a probar. ¿Y cómo se llama tu invento? ¿Cómo se llama tu invento? ¿Cómo se llama tu invento? Ahí va, ahí va. Vamos a probar, amigos. Lo que es el mango tango. Vamos a probarlo, güey. Pruébalo, güey. Sí, güey. No, güey. No sabe feo. No sabe feo. Está rico, güey. Está rico. Pero no es algo que vas a pedir en tu desayuno, güey. No, pero no sabe mal, güey. Sí, güey. Pruébalo, mierda. Sabe como la uve de los taquitos, güey. Sabe como a yogurts con cereal. Así sabe, güey. Pues la verdad, amigos, está más o menos. No sabe feo. No está, no está. ¿Qué van a ver mierda si es puro monte? Come. ¡No, güey! ¡No la verga! Pruébalo. ¿Qué? 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 No mames. ¿Qué pasa que tú lo inventaste, tío? ¿Qué pasa que tú lo inventaste, tío? Mango, tangamapes, ni que la verga. Nunca había visto eso. Pregúntale a Jami tu cartero. Ya moría como lo va a preguntar, verga. Y si lo come, güey. No mames. No mames. La neta, la neta, el tío dice que en el pueblo donde él nació, lo robás en esa madre, la neta, que nunca lo había probado. No está feo. Pero sí es pasable, pero no lo compraría. El Kevin está feo, dice que comió sandía con pedo. No mames, pero el sandía con pedo todavía, güey, le dio un toque a ese pedito sabroso, güey. Pues bueno, amigo, ahí bajo la caja en los comentarios, ustedes voten o escriban quién preparó el mejor manguito mama. Manguito mama, manguito mama. Y quién preparó el peor mango, ¿verdad? Así que bueno, así hemos llegado al final de este bonito video. Hay una receta más en la sección de cocina de Somos Cicahuates. Receta más, chavos. Si les gusta esta sección, seguiremos con ella. Mira, viejo loco. La madre. No mames. Sí, sí, güey. Hijo loco de mierda, güey. Ahora sí lo creo que lo hizo ese pendejo, güey. Aquí les dejamos las redes sociales, amigos, al Madín Chaguetín, para que nos sigan. No se olviden compartir, suscribirse y activar la campanita para que le digan las secciones. A ti, en próximos videos, aquí, en Somos Cacahuate. Esto es bueno, amigos. Yo soy WinWiChow. Madín Chaguetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Es que asquerosidad, ¿eh? Tío, nomás me sepaste. No, es que no sabe feo, pero sabe de la verde. Es algo inusual para ustedes, de veras, puro comer montes, ¿no? No, no, no.